Siempre muchísimas gracias. Aquí les voy a mostrar un pequeño desayuno que estoy haciendo para empezar mi día domingo y pues a seguir luchando por lo que queremos. Aquí estoy, mira, haciendo un pequeñito huevito. Mira, ya se me pasó, pero aquí lo tengo. Aquí tengo el sancho, mira, con hojitas de espinaca. Mira, aquí lo voy a estar poniendo. Mira, acá, ok, aquí va así. Y aquí sigo cocinando mis papitas. Mira, es una papita, una papita nomás con sal de ajo. Le puse sal de ajo y así las estaré comiendo con el sancho. Y como les digo, lo más importante que no me debe de faltar nunca y que no lo puedo dejar ni lo puedo cambiar por otra cosita. Un té o una agua. Sí tomo agua durante el día. Mira, esta es una papita chiquitita, no grande. Ya les voy a enseñar la clase de papá que estoy haciendo aquí. Y como les digo, aquí está el cafecito. El cafecito ya estuvo, lo vamos a vaciar. Ahí tengo café que lo voy a vaciar así un poquito para completarlo. Ahí está el cafecito. Miren, aquí está el cafecito. Aquí está nuestro cafecito que vamos a tomar. Como les digo, aquí estoy pelando esta yuca. Voy a pelar esta yuca para que no se me eche a perder. Miren, aquí la voy a estar pelando. Ya la empecé a cortar, miren. Pero primero voy a desayunar porque no he desayunado. Y después estaré pelando estas papas para hacer algo que les voy a enseñar. Ahora, ¿qué les voy a enseñar? Ahí está mi cafecito. Ahora seguimos allá. No le puse tomatito a mi sándwich. Le voy a poner este tomatito. Acá. O me lo voy a estar comiendo así nomás. Así a mordidita este tomatito. Sí, porque no lo partí. Y entonces, pues, no lo puedo partir así nomás. Entonces, aquí, miren, lo estaré poniendo acá. Aquí en el sándwich, miren. Acá, miren, las papitas ya van a estar, miren. Ya las papitas casi están. Ya estas ya están. Mira. Es una papita nomás. Nomás para completar. Mira, aquí está. Esto ya se cocinó. Ahorita la vamos a apagar. La dejamos que se escurran bien. Así como les dije, cal y bajo. Ahí está. Para que se escurran bien. Y salgan fuera de grasa. Ok. Y aquí vamos a seguir queriendo partir el tomatito. Pero no creo que lo pueda hacer. Entonces lo tendremos que hacer de otra manera. Ok. Mi gente, aquí está. Mira, aquí lo voy a poner así. Y voy a ver si lo puedo partir porque no lo partí. Y lo voy a estar poniendo así, miren. Mira. Tomatito. Miren. Un rico sanguchito con tomatito. Y hojitas de espinacas. Miren. Acá está, miren. Ustedes creen que esto no es sabroso. Mira. Esta es mi comida que yo me preparo. Miren. Acá está, miren. Y con un tomatito, miren. Este me quedó muy grueso. Lo voy a partir más delgadito. O lo hago en pedacito. Sí, porque si no, no me va a caber ahí. Ok. Aquí está, miren. Aquí le estoy poniendo tomatito, miren. Tomatito para que se complete mi sanguí. Miren. Y un huevito. Y con huevito. Ahí está, miren. Este va a ser mi delicia de este día. Y se los comparto para el que guste comerse algo así rico, sabroso. Suave. Rapidito de hacerlo. Un huevito. Un tomatito pequeñito. No es gran tomate. Así chiquito. Es un tomatito chiquito. Luego lo pasamos. Y lo tapamos aquí, miren. Así. Y ahí quedó nuestro sanguí. Miren. Y lo hago de este pan. Miren. De este pancito con poquita. Miren. Con poquita mayonesa. Y ahí está, miren. Ahí está nuestro pancito con las hojitas de espinaca. Espinaca, miren. Espinaca bien sabrosa. Miren. Y el huevito bien fritito. Miren. Y lo tapamos así. Y así lo vamos a empezar a comer. Luego al ladito le vamos a poner las papitas. Las papitas que ya están, miren. Bien ricas, bien sabrosas, miren. Bien cositas. Miren. Acá las acompañamos. Nomás es una papita. ¿Ve? Mmm. Mmm. Qué crunchy quedaron. Miren. Aquí está, miren. La papita. Y esto va a ser nuestro desayuno o almuerzo. Miren. Aquí está. Ahora lo llevamos para acá. Miren. Aquí está. Así quedó nuestra papita, miren. Y aquí tenemos una fruta que todavía no la comemos. Al rato la comemos. Pero así nos quedó nuestro sándwich, miren. Como les digo, este es nuestro sándwich que vamos a comer ahora. Si queremos, lo partimos por la mitad. Mira, ahí está nuestro café. Y ahí está nuestra yuca que vamos a estar pegando para hacer algo más tarde, mi café. Y aquí vamos a partir nuestro sándwich para que nos podamos comer la mitad. Bien. Así lo partimos. Bien. Miren qué ricas las papitas, miren. Ahorita vamos a ver, miren. Aquí quedó nuestro sándwich. Mire qué delicia. Mira. Mire qué rico, miren. Mire. Mire qué rico quedó, miren. Miren. Ahí está nuestro sándwich, miren. Mire qué sabroso quedó. Muy delicioso, miren. Y ahora venimos así, lo agarramos acá y miren. Mire, quedó, miren. Sabrosísimo. Y las papitas, miren, miren. Una papita chiquitita, miren. Fueron, ¿qué? ¿Cuántos pedacitos salieron? Cuatro. Salieron ocho. Ocho pedacitos de papita, miren. Mmm. 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 Esto es rico, miren. Mmm. 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 Y el sándwich. Mmm. 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 Y ahora vamos a probar en nuestro sándwich, a ver cómo nos quedó. A ver si se les antoja. A quién se les antoja. Miren. Aquí están nuestros sándwiches. Miren, miren el sándwich. Rico. Mmm. 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 Delicioso. Mmm. Mmm. qué más le podemos pedir a nuestro Padre Celestial de tener esta ricura que no tenga un día más de vida y que tengamos esa energía para prepararnos esta rica un rico sándwich pequeño pero bien saludable de nuestros alimentos Dios nunca nos desampara a uno siempre está con uno y es que aquí les comparto en este domingo bendecido mi pequeño desayuno que voy a desayunar ahora en la mañana a las 12 del día este es mi desayuno después de ayunar la mitad de la mañana y de dar gracias a Dios por otro día más vengo y me preparo mi desayuno sabrosísimo y después para seguir haciendo la otra tarea es que acá está le comparto mi pancito mis papitas mi cafecito y mi yuca que estoy limpiando mira esta yuca que bonita salió pero la tengo que limpiar porque si la dejo así se me va a arruinar entonces y yo voy a estar usando nomás un pedacito así para el otro comida que voy a hacer y se lo voy a estar compartiendo cuando yo comience si mire y aquí está el rico café mire que rico café mire mmm ay que delicia que delicia comer así comer hoy en vida lo que uno quiere si eso es un gran honor tener esto para comer mire es que como les digo aquí está mi sanguchito pequeñito pero saludable bueno para mí es saludable verdad no sé para otras personas que piensan el que vea el videíto opine deje mensaje el que no se ha suscrito a mi canal suscríbase y ténganme paciencia no llego pronto porque tengo un problemita se los vengo diciendo no es porque yo no quiera ir a dejarles mi huellita a regresarles lo que ustedes me han dado de corazón no espérenme tenga paciencia le pido que me tenga paciencia que voy a llegar voy a llegar tengo algo que hacer para poder llegar con ustedes pero les pido de favor que me esperen que me tengan paciencia ok por favor yo no me he olvidado de nadie a todos los tengo en mi corazón yo sé que con muchos no he llegado a devolverle su regalito pero muy pronto estaré haciéndole que Dios me los bendiga en este domingo bendecido de diciembre y los invito a que nos visitemos unos a los otros y la unión hace la fuerza que Dios Padre eterno me los bendiga donde quiera que estén que estén sanitos que me los proteja con su manto bendito y gracias 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 por su gran apoyo que han hecho para mí para ayudarme a construir esta casita y muy pronto los estaré viendo en un en vivo gracias gracias que Dios me los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 amén